Hola chinoves de youtube En video, si llego a sacar Naruto en este video Voy a hacer la compilación y todo eso De las tiradas que hice en directo Si no me viene, bueno, voy a subir el video Y voy a quedar ahí con las tiradas De El país de las olas, nice Vamos a los eventos acá Vamos a llamada de esto Y quiero ver que es lo que hice, nice Me falta instancia trama Y ya cuenta como lunes creo Y los lunes Para los que estancan no conviene ser Instancia Pero como quiero las 20 chaves No, está contando como domingo Nice, esto me gusta Esto me gusta porque Tengo el puzzle todavía para armar creo Hasta las 5 tengo el puzzle Nice, nice, nice Esto es perfecto No se olviden también de que Mejoraron los personajes, sube poder O sea, digo esto porque Hay detallecitos que terminan haciendo Ah, miren acá Tengo el Iruka Lo podía subir a 4 star Si fuera activo Pero bueno No sé dónde saqué el fragmento de ese personaje La verdad Tengo el Iruka No, me había olvidado O sea, me acuerdo que tenía Pero me había olvidado la verdad Bueno, vamos a subir el Iruka a traje Y lo vamos a tener que usar, ¿no? Vamos a tener que usar Este mes lo dan gratis Very nice A ver, otra cosa interesante Cuando vayan a la parte de estrellas Acá Fíjense qué es lo que sube Defensa y primer ataque Primer ataque es algo Que sube todos los personajes Pero fíjense el atributo El porcentaje del atributo Porque después en practicar Ustedes van a subir solo la Defensa Al máximo Para que Suba más poder Claramente Porque esto acaba de escalar Con los atributos del personaje Luego el despertar Eso va a depender De cada uno, ¿no? O sea Esto es más difícil de conseguir Para los que son de servidores nuevos Y por ejemplo En el caso de este Iruka Ustedes lo van a usar En su formación Para mundo sabio Que les dedica Todas esas cosas Les conviene solo subir El atributo de De acá Del que les va a mejorar Del atributo base De su formación principal O sea, la que estén usando En realidad Espero que se me haya entendido Bueno A ver Vamos por parte Como les comentaba Esto vengo comentando Hace tiempo Quiero hacer más cositas No puedo de momento Por ejemplo Ahora estoy grabando Son las 3.59 Ahora las 5 Voy a ir a cuidar A mi abuelo Que está internado Entonces como que Está salada la cosa Entonces espero que Sean comprensivos conmigo Y espero que se entienda Ah Voy a la gran ruleta Uy Me faltan dos, boludo ¿Qué me falta? Arena Prueba de supervención Yo ya hice Instancia en equipo Realizar almacenamiento Yo ya hice las 10 Ah, en serio Que me van a mandar ¿Cómo voy a tirar 10 acá? Cuenta la leyenda Que si vos caminas acá Después acá Después acá Después acá Después acá Después acá Mirá Te paras acá, sí No, mentira Te paras acá No, mentira Te paras acá Te paras acá Mentira Te paras Adelante del top 1 De toda la TAM Cuenta la leyenda Así de frente Y le decís Vení marica Cuenta la leyenda Que Sacás Algo en ruleta Cuando trago allí Dije Uh, boludo La leyenda era real La leyenda era real Bueno ¿En serio que voy a hacer arena? Yo creo que no puedo pausar esto Bien Yo me pongo esta formación Uy Quiero La verdad que quiero Avanzar en lo que es arena Este mes Hoy Quedo hasta las 12 Cuidándome abuelo Entonces casi seguro Que Pueda Sin dudas Poder Hacer directo temprano Así que hoy me van a ver en directo Temprano Y bueno Quería comentar Algunas cositas Primero Quería actualizarlos Con lo siguiente Para los que llegaron hasta acá Estoy volviendo de a poco Y No se olviden de comentar Algún tipo de duda Que se yo Fuera del juego Me gustaría más que nada No, no, no Vamos a sacar el otro Nice Eh Pongo a ver quién ataca primero Mmm Ataca el primero Así de Ay, boludo Esto es lo que me estresa De este juego de mierda Saben Que De alguna manera Eh De alguna Fucking Manera El ataque básico De los Kakusus Siempre me ganan Creo que es delay Creo que es delay Pero para los que estuvieron En directo el otro día Saben como tengo El cable de ruido Hice una Gambiarra Nivel dios Eh, nivel dios Bueno, realmente es solo un turno Entonces va a tener segurísima la satérica El turno que viene el Kakusus Y perdí Este Esto acá Eh, ver a una Conan Con un Con un personaje como Kakusus Así tipo De la Katsuki Eh Es casi seguro que no ganes Es casi seguro que no ganes Pero bueno Vamos a intentar, ¿no? No cuesta intentar What? What the fuck? Ni él se esperaba eso Ni él se esperaba eso Esquivó No, me mató Uff No te creo Yo no te puedo creer que voy a perder No Que mentira Yo no te puedo creer que voy a perder Boludo Yo pensé que ganaba Por un segundo pensé que ganaba Hubiese tirado el Asuma primero Para baitear Así cambiaba el Kakusu Es la misma persona Mira Tuki Así, insta No voy a perder tiempo Me va a controlar Obvio Me va a interrumpir No, no voy a poder Boludo Ah, boludo Qué paja Boludo Son las 3 4 de la mañana Qué mierda Qué mierda Usas esa puta formación Boludo Si apareces en el video Chupame la pija Asqueroso del orto Voy a comer la formación de mierda Que te pones a usar A las 4 de la mañana Todavía ni es en competitivo Boludo Anda a buscar puntos Ahora comentaba el video Ahora comentaba el video Ese era yo Ese era yo Uh, pobre Este va a decir lo mismo que yo Pero bueno Cosas que pasan Cosas de la vida Perdón amigo Ahora me toca a mí Ser el cáncer Yo solo quiero las 2 victorias Y me salgo Por lo general Por ejemplo Si yo Tengo una formación cáncer Y me toca de vuelta Contra el stage suite Suelo dar la victoria Porque Como que estoy trolleando Voy try hard En un modo ocioso Boludo Donde ¿Para qué voy a usar esta formación? ¿Entienden? Entonces tengo esa filosofía Dentro de lo que es ocioso Antes que me barden Antes que me barden Yo no sé si están acompañando el video Llevamos 7 minutos Y bueno Vamos a ver si me viene Naruto Ronin Yo creo que me va a venir La verdad Yo creo que me va a venir Hace tiempo Antiguamente Yo creo que el 80% 90 No, 98 95% de los videos de mi canal Son videos Literal Del tirón O sea Agarraba Y hacía esto Actualmente me siento muy extraño Porque quedo pensando Por lo general Mientras voy hablando Yo ya voy pensando En lo que voy a editar Cosa que cuando vaya a editar Yo me acuerdo lo que hice Y dije Y qué momentos quería Y qué momentos no Entonces por lo general Ustedes ven videos Que duran O sea 5 minutos Pero demoré 10 minutos Porque justo me tocó hacer La reina No quería mostrarle Los combates que iba a hacer Porque se iba a demorar Y quedaba quieto Mientras grababa Por poner un ejemplo Y antiguamente No podía hacer eso Porque bueno La PC no permitía Entonces como que Actualmente tengo que estar hablando Es casi como un directo Pero a la vez Tengo el tiempo Límite ¿Se me entiende? O sea Tengo el factor Del tiempo Que me limita Para Ya está despertada La Karin Yo no sé No me acuerdo Lo que hace el Anko Si hubiese conviado Fum Fiumba ¿Eh? No ¿Por qué no se esquivó de eso? No te creo ¿Eh? Uy Si conviado Si conviado Amigo Si conviado ¿Qué? Qué bonita se ve Este personaje Qué linda Qué linda se ve Bueno Perdonen amigos Solo quería las dos victorias Pido perdón de corazón No era mi intención Estar Trolleando De la manera que estoy trolleando Y No molestaré más ¿Ok? Está re duro el pibe este Dejate de joder Es pesado Ok Conseguí las dos llaves Lo que deseaba Necesitaba las dos victorias Perfecto Perfecto Creo que eran las dos victorias ¿No? No eran dos misiones ¿No? Bueno Cerramos acá Vamos a guiar Vamos a ganar ruleta Estamos adelante Del top 1 De toda la TAM Y tiramos los 10 A ver que viene 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 Ojo letrero 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 No vino Porquería ninguna No vino porquería ninguna Favor de gato Vamos a la parte De cofre Sí Yo estoy en duda De lo que canjear La verdad Todavía Si alguien me ayuda A decidirme Y está viendo esto Agradecería De corazón Vamos a la parte Acá Vamos al test ninja Nada Creo que voy cortando Por acá Les muestro el check-in Quiero que vean Cómo voy En el tema de registro Voy 12 días De 18 De los cuales No hice ni un día Escoltas O sea Ni un día Hice escoltas Ni un día Entonces Imagínense la cantidad De cupones Que he perdido ahí Más de 5000 Cupones Era para tener Acá no Batallegui Tukismikis Vamos acá Vamos de este lado Estoy tirando de este lado Porque estoy canjeando Lo que es chakra Voy a canjear chakra Voy a estar canjeando De este personaje ¿Cómo se llama? Ukataka Pero bueno No lo estoy haciendo Quiero subir el chakra El segundo movimiento Estaba full primero Y dije No Creo que me va Voy a subir el segundo Va a subir el control Y nada Es una decisión Que tomé Ahí Que juju Puede ser bueno Puede ser malo Eso depende de cada uno Tengo todas 20 Si no me equivoco No, no Tengo todas 10 No tengo todas 20 Tengo todas 20 En el segundo movimiento Voy a dejar 30 Y ahí sí Full primero Porque de verdad He demorado muchísimo Solo para subir el 35 Bueno Imagínate que el general Lo tengo el 34 Entonces prefiero subir Este al 30 Que me va a ayudar Con el tema de control Y luego vuelvo para el primero Que es el tema de PA Pero siempre con el tema De penetración Y resistencia elemental ¿No? Que eso es algo Elemental Vamos a ver acá Miren Vamos a la parte de info Este es el segundo movimiento También ese es otro motivo Por lo cual Estoy haciendo eso Porque estoy usando Por ejemplo Minato Que es mi mejor movimiento 26K de PA Fíjense En el segundo movimiento Si yo lo llego a mover Para el primero Estoy segurísimo Que supero el 26K Supero el 26K Supero Segurísimo Que supero el 26K Ahora vamos Info 26 De hecho 26.196 Fue lo que subimos Y baja Control Que era lo que aumentaba Ahí Sin embargo En este subiría Lo que es control 9.000 Nada más Pero bueno Dentro de lo que hay Y de lo que tenemos Bueno Creo que voy cortando Por acá Llegamos a 12 minutos 13 Este es el video de hoy Era nada más Para informaros Que ando menos activo Por esa razón Y para los que me acompañan En directo Gracias Muy agradecido Con todos Porque he empezado A hacer algo Gracias a la gente De Twitch Que eso voy a dejar En incógnita Para los que llegaron Hasta acá Quiero que estén En directo De hoy martes Pero en especial El miércoles Que les voy a estar comentando Lo que estoy haciendo ¿Ok? Así que sin más Me voy despidiendo Que pasen bien Un abrazo Los giro mucho No se olviden Directo en Twitch Miércoles Segurísimo Martes Mañana martes Seguro también Y hoy lunes De tarde temprano Estaré haciendo El tema directo ¿Ok? Bueno Me voy retirando Antes que extienda más Bueno A ver El que llego hasta acá El video se va a llamar Mi nuevo ninja Estoy pensando ahora En serio Dije Voy a grabar del tirón Para decir Estoy acá Mi nuevo ninja Mi nuevo ninja Mi nuevo ninja Y proyecto ¿Será? Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser El proyecto Lo dejo en incógnita Sin embargo No lo he mencionado En todo el video Esa parte De Naruto Pero es gracias A Naruto ¿Ok? Este juego Me ha brindado Muchísimo Y soy muy agradecido Le tengo mucho cariño Por más mal Que hable de él Así que me voy retirando Miren la cantidad Miren la cantidad De poder que tengo 277k Para el que acompaña Sabe que soy una persona Sumamente inactiva Y Y bueno Es como que La voy remando Muchísimo La voy remando Muchísimo Y bueno Es como que La verdad que Personalmente Agradezco Por haber estancado Y darme El privilegio De poder Decir que Incluso grabando Haciendo contenido De Naruto Puedo Quedar libre De no estar pendiente Del juego Todo el tiempo O sea Yo a día de hoy Puedo afirmar Con toda certeza Que no estoy viciado En el juego Porque Puedo hacer otras cosas O sea Puedo hacer otras cosas En algún otro punto Hace dos años Más Pero me he dado cuenta O sea Yo creo que siempre supe El por qué jugaba Naruto Online Si ustedes quieren saber Por qué jugaba Naruto Online Les puedo decir Y les explico Ok Mi mente O sea De manera Bien Estructurada Y demás Espero que les guste Ok Así que me voy retirando Que pasen bien Un beso Un abrazo Gracias por acompañar No se olviden De darle like Compartir el video De ir al directo Que voy a hacer hoy De tarde El martes también Y el miércoles en especial Que ahí voy a estar Hablando sobre algo En particular Y 16 minutos hablando A la mierda Voy a dejar así El que llegó hasta acá Gracias Si llegaste Y sos de escuchar Gracias De verdad Porque yo sé Que yo no me como 16 minutos Es algo bastante jodido Así que Me despido Que pases bien Y si vos llegaste hasta acá Quiero decirte Que muchas gracias Que realmente Estoy viviendo un sueño Actualmente no estoy pasando Por una etapa Nada bonita Y solo quiero desearte Lo mejor Y agradecerte De verdad Gracias Ok Para vos Que escuchas Los videos Y acompañar los directos De verdad Te lo digo Gracias Que pases bien Y Te deseo lo mejor Que pasen bien